Ha vuelto la serie que nadie echaba de menos, lo digo porque he visto las visitas y esto de reaccionando a memes históricos, pues dos, tres visitas, cuatro, pues nada, un desastre pero hacía tiempo que no lo hacía y tengo ganas. Hoy voy a poner meme de estos que son vídeos, ¿vale? No voy a poner el audio por si infringe algún tipo de copyright, alguna historia, ¿vale? Lo voy a poner y luego lo comentamos, que este está bastante gracioso. Vale, a ver, aquí no sé si lo habéis visto en el título, ¿no? O sea, pues países compartiendo las historias de guerra de sus abuelos, ¿vale? Ha salido primero Italia, luego ha salido Japón, ha salido Argentina, ha salido Alemania y ha salido Polonia. Vale, todo esto. ¿Cómo lo explicamos todo esto? Pues muy fácil, ¿vale? Hay que tener en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial en Argentina fueron, pues, bueno, fue el lugar de refugio de algunos dirigentes nazis, como pasó también en España. Entonces, pues, bueno, digamos que muchos alemanes, muchos adorables, muchas personas adorables, mayores, con apellido alemán, pues pasaron desapercibidos en Alemania. Digo en Alemania, en Argentina, porque también Argentina es un lugar, bueno, que ha tenido muchísima inmigración de todas partes del mundo. Por eso, pues, si uno ve cualquier selección argentina o apellidos argentinos, así un poco random, pues veréis que hay muchos de origen alemán, muchísimos de origen italiano también, incluso de origen polaco, ¿no? Yo me acuerdo, había uno, Guillermo Klimovich, del Rayo Vallecán, un delantero, y era de origen polaco, ¿no? Y es un poco como que Alemania dice, ¡ay, qué bien! Estoy tranquilo aquí en Argentina, nadie me va a molestar, voy a tener un buen, pues eso, un buen retiro, ¿no? Pero, bueno, aquí se encuentra con el polaco y el polaco se ríe. En Argentina también hubo un caso muy famoso, fue de, creo que el nombre era Eichmann, que, bueno, fue un dirigente nazi que fue apresado por el Mossad, el Mossad es el servicio secreto israelí, y, bueno, tenían como un comando de gente que se dedicaba a cazar nazis, ¿no? Entonces, pues, cazaron a este, lo juzgaron y lo mataron, ¿vale? Aquí, pues, es muy famoso un libro de Hannah Arendt, que es una filósofa israelí que, bueno, que criticó, criticó, pues, esto, ¿no? Que había un poco, pues, el tema desde el punto de vista moral, y, bueno, es un libro bastante interesante, que no he leído, o sea, a mí me lo han comentado en la carrera, pero, bueno, a ver si lo pongo luego en la descripción, espera que lo ponga, un segundo, creo que, sí, ok, vale, vale, pues eso, creo que es, es, está bastante bien, esto pasa que, si lo queréis, lo podéis ver luego con audio, no sé si el audio es más gracioso o algo, a ver, vale, esto es un clásico, ¿vale?, que, de este, de este sitio, ¿eh?, a ver, en este sitio, el History Memes de Reddit, hay, hay cosas, bueno, pues, que ver que está muy bien, pero hay otros memes que no tienen gracia, ¿no?, y, bueno, y uno que, supongo que al principio haría gracia, pero después, después de tanto repetirse, se ha convertido ya en algo un poco absurdo, es como que siempre se dice, ¿no?, es como que, dice, si no fuese por, si no, dice, si tú estarías hablando alemán si no fuese por los Estados Unidos, ¿no?, es el típico meme, pues, que se les dice a lo mejor a los británicos, a los franceses, italianos, ¿no?, un poco para decir, si no hubiésemos sido nosotros los que entrásemos en la guerra, si no hubiésemos entrado en la Segunda Guerra Mundial, pues, toda la población estaría hablando alemán, de hecho, hay, como también, hay uno que vi hace tiempo, que es como que se dice, ¿no?, que incluso Estados Unidos estaría hablando alemán, bueno, esto es muy, muy discutible y tal, pero, bueno, aquí, aquí la coña está que se lo dice a un astriaco, ¿vale?, que dice, ¿no?, que dice, Stephen forgets that he isn't on the internet, ¿vale?, que, como que, así es como decir, que no, no, no tiene ningún sentido y había olvidado, pues, que, que eso, que no, que no está en internet y, bueno, y el, el austriaco, pues, dirá, hey, que yo, yo, yo hablo alemán también, ¿eh?, o sea, no es el único sitio del mundo Alemania donde se habla alemán, ¿no?, pues, nada, muy malo, pero, bueno, quería compartirlo. Vale, esto de aquí, no sé si es un meme hecho aposta o algo real y que es una absoluta ida de olla, esto es de, esto lo he encontrado en el canal Spain, pero, bueno, yo creo que es, como es histórico, ¿vale?, esto no sé sinceramente si eso, si es como una parodia o si es de verdad, porque es una ida de olla totalmente brutal, eh, esto me, me recuerda también hubo algo, un, como un meme de una persona que decía que no existía España o algo así, o sea, que el español existía, pero que España no existía, no sé, fue ahí como esta gente, ¿no?, que, que se lía, aquí dice, eh, dice, sabías, ¿no?, cosas de geografía, de Portugal es la única provincia española en la que se habla, en la que se habla brasileño, eh, vale, entonces, primero, eh, Portugal no es una provincia española, después, en Portugal, eh, no se hablaría brasileño, se hablaría portugués, ¿vale?, es decir, en Brasil se hablaría, pues, portugués, digamos, brasilero, si queréis, y después, aquí no está Portugal, pero es que, eh, aquí tampoco estaría Brasil, pero si tú confundes Portugal con Brasil, hombre, ya, ya es bastante grave, pero dices, bueno, por lo menos, pero es que aquí, aquí ha puesto la, la Guayana francesa, entonces, pues, es un poco decir, eh, qué locura es esta, ¿no?, es decir, es que todo, todo mal, ¿no?, todo mal, todo mal, todo mal, y no sé, me hizo gracia, lo que no sé si es verdad o si es eso, no sé, pero bueno, hace gracia. Hace gracia, aunque no me esté riendo, eh, estas cosas, como cuando en el, en el WhatsApp, ¿no?, que, que te ríes y no te estás riendo. Aquí dice, los Estados Unidos, mientras ocupan un país, ¿vale?, esto sí que es curioso, ¿no?, aquí dice, eh, aquí dice, here, ¿vale?, dice que aquí sale Japón, ¿no?, la República Dominicana, Corea del Sur, Guatemala, Filipinas y Cuba, ¿no?, aquí sale como, esto que es como una hamburguesa, sí, una hamburguesa en lata o algo así, no sé, esto no lo termino de pillar, pero bueno, aquí la coña está, dice, dice que, eh, dice que han tenido béisbol o spam, parece que es como una hamburguesa en lata, parece, ¿no?, carne, carne en lata a lo mejor, parece, pero bueno, lo, lo, lo del béisbol sí que es verdad, eh, todos estos países, eh, son potencias mundiales en béisbol y en muchos países es el deporte número uno, aunque muchas veces digamos, ah, el fútbol, el fútbol, ¿no?, el fútbol, sí, Cuba ha ganado muchas veces los Juegos Olímpicos, República Dominicana, los mejores jugadores del mundo de béisbol son dominicanos, Guatemala también tienen, ¿vale?, Corea del Sur también, Japón también, Filipinas igual un poco menos, pero también, es decir, que todo esto, todos estos países en algún momento fueron ocupados, eh, digamos, como respuesta a una guerra o como apoyo a una de las facciones en alguna guerra civil, como por ejemplo el caso de Guatemala o el caso de la República Dominicana, digamos, que son, pues, en otros países hubo una ocupación militar total, como Filipinas, Japón después de la guerra, Corea del Sur, fue, como si Estados Unidos fue, pues, el principal aliado durante la, 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 la guerra civil entre las dos Coreas, por ejemplo, en Cuba, ya, y ya sabemos, pues, todo, todo esto, ¿no?, es decir, era un poco como el lugar donde se iban de fiesta todos los ricos estadounidenses, hasta que llegó Fidel Castro y dijo que esto se ha acabado y luego empezó el bloqueo económico y todo, ¿vale?, pero es curioso, ¿no?, como un deporte, ¿no?, el tema, el tema cultural, el tema de la herencia cultural continúa, ¿eh?, y muchas veces, incluso con mayor éxito que en Estados Unidos, ¿eh?, y terminamos, dice, basically the English language, vale, es decir, dice, es como el lenguaje inglés después del 14 de octubre del 66, ¿qué pasó?, que es cuando, digamos, Inglaterra fue conquistada por los normandos, ¿vale?, hubo como una dinastía normanda que era, pues, la parte noroccidental de Francia, que tiene como origen también vikingo, total, que aquí lo que viene a decir que es el momento en el que se latiniza el idioma inglés, ¿vale?, entonces esto muchas veces cuando aprendemos inglés, ¿no?, que nosotros hemos aprendido muchísimo inglés, entonces hay un momento en el que hay muchas palabras que te suenan, ¿no?, es decir, que no hace falta tampoco traducir, ¿no?, pues, que no sé, ahora mismo, pues, estoy mirando cosas en mi casa, por si puedo poner algún ejemplo, que esto suele pasar, pero, a ver, a ver, a ver, mira un segundo, bueno, por ejemplo, table, ¿vale?, table en latín es tabula, ¿vale?, entonces, pues, sí, tabula, ¿vale?, tabula, table, en castellano no, que es mesa, pero en catalán sí, ¿vale?, pues, todo eso. Luego están los false friends, por ejemplo, que si tú dices I'm constipated, que es un clásico, no significa que estés constipado o que estés resfriado, sino que estás estreñido, ¿vale?, entonces, pues, bueno, aquí dices, pues, eso, ¿no?, que el idioma inglés tiene más de latín, más palabras derivadas del latín que, por ejemplo, el alemán o el holandés, por ejemplo, ¿no?, por eso el inglés, pues, bueno, tiene partes complicadas, quizás las partes más germánicas, ¿no?, y luego las palabras que adoptó de estos reyes normandos, pues, pues, hace que sea un idioma, bueno, que tenga una parte complicada, partes que no acabas de entender, el tema, pues, no sé, el tema de este, pues, de los phrasal verbs, por ejemplo, que eso sí que es una cosa germánica que no tiene mucho sentido, no sabes tampoco las preposiciones, cómo utilizarlas, dónde ponerlas, pero sí que hay palabras que nos facilitan, al menos a la gente que tenemos una lengua de origen latino, pues, nos facilitan un poco la tarea y paro ya, pues, nada, ya volveré con esta sección, pues, cuando me dé la gana y ya está, venga, un abrazo, hasta luego, que vaya bien.